Vamos acá con el amigo Magdalena probando las Tecni 1200 del año del Pepe Ves que no anda este canal, por eso lo tengo acá ¿Cáxula Stanton? Stanton 680 EL Para los Mechis y Bonamí que no nos lo puede creer Para los Mechis Un tema popular para los Mechis de Bonamí Aca Iban 45 ¿Y esto para estado acá o acá? No No, 43 Le dije que iba a entrar Dale más Disco verdad La fiesta de Bonamí Real Ahí está el máximo ¿Está bien? Este es un... Voy a un termita Yo un termita Párate una de acá ¿Autobus Inlandés? ¿Sabés autobus Inlandés? Si, pero no sé si es ahí Dale una vaina Para mandar las mesas Una cualquiera Este Estamos acá con Paimán de Arena Recordando a Bonamí Hoy es el aniversario de Bonamí 40 años de Bonamí hoy ¿En serio? 40 años que abrió Bonamí hoy 9 de Abril Hoy es el aniversario de Bonamí Ya estamos con Fabián Recordando a Bonamí A ver ¿Qué será esto? ¿Qué será esto, no? A ver, a ver, a ver ¡Oh, qué temazo! ¡Panamí! Ya está ¡P 마ce, eh! ¡Déjale un poquito más aquí! Esto está buenísimo Ahí se dice Tema... ¡Parmácele! Al engancharla con esta Dice que dice ¡Das Setenta! ¡Prupe alquilaz esta! Si te la quieren alquilarlo no Se puede alquilar esta No Rude Bueno, un recuerdo para la gente de Bonamí, ¿no? Hoy es el cumpleaños, después de 40 años que habría Bonamí